Sí, estamos acá en el Valle Sol de Mayo, en Andrada y Marcos Sastre, y vinimos con un operativo sanitario, sobre todo muy orientado a lo preventivo y niños, vacunación, control de niños sanos, de peso, y también con algunos otros trámites, pero más que nada en el aspecto sanitario, en un lugar donde mucho se necesita. Sí, el hecho es, los vecinos, las vecinas saben que venimos a prestar un servicio que mejora la accesibilidad hacia los servicios de salud, cosa que a ellos les cuesta mucho si tienen que movilizarse para ir a un centro que esté, un centro más cercano al centro, digamos, o donde estén los CAPS o los SAPS. Sí, la idea es ir a los lugares donde se necesita, ir a los lugares donde cuesta mucho que la gente se mueva para poder acceder a estos servicios. Hola, buen día, mi nombre es Laura y soy vecina acá del barrio Sol de Mayo, y ahora vinimos a rellenar carpetas para la escuela, por ejemplo, vamos a usar el servicio de odontología, pediatra, peso y talla. Muy bueno, la verdad que muy bueno, y me enteré gracias a mi vecina que me dio un papelito en su verdulería, y me parece muy bueno porque estás cerca del barrio y no tienes que salir y pagar en otros lados, la verdad que me parece muy bueno, formulario para la escuela, y de paso le hace la revisación correspondiente en el año, lo va a ver la pediatra, peso y talla, odontología, entonces es necesario para los chicos más que nada. Buen día, mi nombre es Torres Joana, y vengo acá a hacer atender a mis chicos, pediatra y dentista, y soy de Sol de Mayo. No, no, ya varias veces en otros lugares cuando hicieron, participé del servicio. Sí, sí, un control general y para las vacunas. Bueno, bueno, siempre una buena atención a los chicos y hacia mí también.